El Norton 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 Mi mente está en blanco y yo me dejo llevar La gente está buscando, pronto no acabará No sé lo que me pasa, no me puedo controlar Mi vestido está marcado, hoy la muerte me ha ganado No volveré, no volveré, con la muerte hoy yo correré No volveré, con la muerte hoy yo jugaré Ahora ya todo ha pasado y yo estoy muy bien aquí El tiempo tan querido, de no ser mi destino No volveré, no volveré, con la muerte hoy yo jugaré No volveré, no volveré, con la muerte hoy yo correré No volveré, no volveré, con la muerte hoy encontraré